Ay chicos, cada vez me siento más cómoda con su presentación. Eso de que soy la palabra autorizada, me encantó. Bueno, te estamos metiendo presión un poquito también, ¿no? Sí, me estás metiendo presión, pero me siento muy bien, porque el sistema de alerta temprana siempre me pasa la información. Ah, pero genial. Y no saben lo que tengo para contar. Pero esa va a ser la tercera información del día, porque como siempre, como los tenemos acostumbrados hombres y mujeres de campo, para contarles lo más importante que ocurre en el sector agropecuario y agroindustrial de nuestra provincia y de todo el país. En primer lugar, como nos tienen acostumbrados los investigadores, los técnicos, los profesionales que trabajan en INTA, realizando distintos tipos de investigaciones, quiero contarles de una de las investigaciones más importantes que se ha realizado este último tiempo. Ellos están evaluando variedades de papa para la industria en Tucumán. Los especialistas del INTA han estudiado los parámetros de calidad industrial y los rindes de cuatro variedades más cultivadas en nuestra provincia. Por su adaptación a las condiciones agroecológicas de la zona, Pampeana e INTA es una de ellas que podría abastecer la demanda local. En unas 75.000 hectáreas, la variedad de papa espunta es la más cultivada en la Argentina, si bien el principal destino de la producción nacional es la comercialización en fresco, en los últimos años se observa una tendencia en aumento de la demanda de esta hortaliza para la industria. Es por eso que en este sentido, los investigadores de la unidad de extensión Valles Calchaquíes de la Experimental Famaillá del INTA han evaluado el rendimiento y los parámetros de calidad industrial en cuatro variedades de papas cultivadas en Tucumán. Este trabajo ha permitido identificar a Pampeana e INTA como una opción para poder abastecer la demanda local. Rodrigo Borioni es un especialista de INTA y junto con un grupo de investigadores de la Experimental Famaillá han caracterizado diferentes variedades de papa. La papa que se consume en Tucumán proviene principalmente de Buenos Aires debido a que la producción local no alcanza para satisfacer las necesidades en cantidad y calidad, así lo decía Borioni, y además agregó que están evaluando cuatro variedades que se van a adaptar a las condiciones agroecológicas de la provincia y por supuesto poseer buenos rindes. Así que muchas felicidades por el trabajo que se realiza en INTA y en todas sus extensiones, INTA Famaillá y todas sus extensiones, porque realmente son trabajos muy importantes que aportan mucho a nuestra provincia. Vamos a pasar al segundo tema. Estamos en el mes de diciembre, comienza la etapa de evaluación en cada uno de los sectores de cómo ha estado este año 2018 y un año muy difícil ha sido para el sector de la lechería. Es por eso que hemos recurrido al presidente de la mesa de lechería de nuestra provincia para conocer cuál era la evaluación que realizaban de este año. El sector lechero atraviesa una crisis que parece no encontrar salida, los altos costos de producción sumado al bajo precio de la leche, son algunos de los factores que por supuesto están agudizando el malestar económico y que generan una gran preocupación entre los productores. A pesar de esta dura realidad, los tamberos tucumanos siguen resistiendo y no cerrarán sus establecimientos. Era algo de lo que nos decía Hernán Zana, presidente de la mesa de lechería de nuestra provincia. Realmente es muy dura la realidad, provocó el cierre de una gran cantidad de tambos en todo el país, pero sin embargo los tamberos de Tucumán seguimos resistiendo y hasta el momento no cerrarán sus puertas. Un aspecto positivo de toda esta situación es que a través de la mesa de lechería estamos siendo asistidos por el gobierno provincial, así lo destacaba Zana, y se refirió a la creación del fondo rotatorio, el cual es manejado por la Caja Popular de Ahorros de nuestra provincia en conjunto con la mesa de lechería y la dirección de ganadería de Tucumán. El objetivo de este sistema es otorgar un adelanto a los productores, quienes van a poder destinar este monto para la compra de animales, alimentos, infraestructura, siembra, mejoras de las instalaciones, equipo para el tambo o industria, entre muchos otros factores. Así que ese podría ser el aspecto positivo de la dura realidad que han sufrido el sector lechero en nuestra provincia durante este año 2018. Vamos a pasar al tercer y último tema. Como les decía al principio, agradecemos al sistema de alerta temprana que nos brinda la información para las zonas productivas de nuestra provincia. Realmente esta semana también vamos a tener de todo, pasando de los 40 grados de temperatura del día de ayer al descenso de temperatura del día de hoy. Les cuento que la semana estará marcada por altas temperaturas y presencia de tormentas leves a fuertes. El sistema de alerta temprana pronóstica que la semana se va a caracterizar por estas condiciones de tiempo inestable, con presencia de humedad y temperaturas que podrían llegar hasta los 40 grados, como ha sucedido en el día de ayer. Se espera que para el fin de semana retornen las condiciones de mal tiempo con la presencia de tormentas de válida intensidad. Para hoy miércoles, como lo estamos viviendo, la llegada de un frente frío totalmente desdibujado, introdujo movimientos ascendentes en el corazón de la masa de aire húmeda, provocando precipitaciones generalizadas y de variada intensidad. Para los días jueves y viernes, las condiciones de tiempo continuarán mostrando un importante nivel de inestabilidad, pero un ambiente un poco más seco y menos húmedo. Esto va a permitir que las condiciones de buen tiempo retornen de manera temporal y con temperaturas que van a oscilar entre los 35 grados de máxima, estamos hablando para los días jueves y viernes. Les cuento que con el retorno de humedad en los niveles más bajos de la atmósfera hacia el final de la semana, la probabilidad de ocurrencias de tormentas moderadas vuelve a crecer hacia la noche del viernes para generalizarse a todo el NOA durante el sábado. Así que como les dije, vamos a tener de todo esta semana. Altas temperaturas como en el día de ayer, un descenso importante en el día de hoy. Mañana cielos nublados y con temperaturas que podrían llegar hasta los 35 grados, lo mismo el viernes, luego va a bajar nuevamente la temperatura. ¡Vamos, Gaby! Yo les digo esto. Un poco de equilibrio, Gaby. Para la gente que está en San Miguel, para nosotros que vivimos en la ciudad y todo esto, bueno, complicado, ¿vieron? Complicado. Pero para la gente del campo, la verdad que estamos bien. Está bien la gente del campo, mientras que no haya un exceso de lluvias o exceso de sequía, estamos bien. Muy bien, señora. ¿La esperamos el próximo miércoles? Así será, señorita, recuerde. Así será el próximo miércoles. Vamos el miércoles, señorita Gaby. Chao, Gaby. Chao, chicos, gracias. ¡Chau! Chau! Chau! ¡Gracias!